Hey, what up, what up, what up, what up. Bueno, pues hoy fue el gran arribo al MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Ya es toda una tradición para este tipo de combates, peleas de pago por evento, peleas donde hay dos superestrellas o por lo menos tiene que haber una estrella. En este caso, Canelo Álvarez, me parece que todos estamos de acuerdo que es una superestrella, ya sea bien, ya sea para mal, si te gusta o no te gusta, no deja de ser una estrella, Saúl Canelo Álvarez. Por su lado, Germeo Charlo no es que sea el peleador que vende más ni el más conocido, pero no deja de ser un peleador importante en lo que es el mundillo del boxeo, un peleador que es campeón indiscutido en el peso de las 154 libras, un peleador bastante probado en lo que es el mundo del boxeo, ha tenido una oposición bastante buena a Germeo Charlo y obviamente la incógnita aquí para este combate simplemente es cómo se va a manejar en el peso de las 168 libras, Germeo Charlo. Y el primero en entrar fue nada más ni nada menos que Germeo Charlo, obviamente él es el retador y no dijo nada que no sepamos de Germeo Charlo, simplemente dijo que va a dar lo mejor de sí y que va a tratar de que los fanáticos de Canelo Álvarez al final de la pelea griten su nombre y no el de Canelo Álvarez. Y obviamente al sonido del mariachi entró nuestro campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez, obviamente la gente se empezó a alborotar, se empezó a emocionar un poco y pues no es para menos, Canelo Álvarez en lo que va de los últimos años ha sido el campeón más importante para el boxeo mexicano, no solamente para el boxeo mexicano pero para el deporte en general, Canelo Álvarez ha sido un boxeador muy muy importante en lo que va de la última década. Obviamente ya cuando le preguntaron a Canelo Álvarez de que cómo se sentía, simplemente habló un poco de que ha tenido una preparación bastante buena para este campamento obviamente ya lo hemos visto en algunas imágenes que ha publicado en su cuenta de Instagram pero bueno, fuera de eso no hubo nada relevante, no hubo nada sorprendente no hubo nada de lo que pudiéramos estar hablando ahorita que hubiera un poco de morbo siento que a esta pelea le ha hecho falta un poquito de picante alguna mentadita de madre, algo ligerito pero no, no ha habido nada de eso se han comportado estos dos demasiado respetuosos de hecho creo que se han comportado demasiado respetuosos para mi gusto a mí me gusta que le pongan un poquito de picante que haya un poquito de riña pero obviamente ese simplemente es mi gusto personal me gusta que las peleas se calienten no ha sido el caso para este combate Jermeo Charlo por alguna razón no suele ser así pero para esta pelea se ha comportado demasiado dócil algo que a mí en lo personal no me ha gustado mucho pero obviamente no con eso estoy diciendo de que Jermeo Charlo no vaya a dar lo mejor de sí en el combate vamos a ver qué pasa ya faltan a pocos días para el pesaje creo que van a tener una conferencia de prensa quizás el miércoles y pues vamos a ver qué tal se desenvuelven en esa conferencia de prensa vamos a ver si finalmente a Jermeo Charlo se le prende un poco la mecha y empieza a mentar madres un poco pero lo dudo mucho no lo ha hecho y dudo mucho que a fines de lo que va de la campaña para esta pelea haga algo Jermeo Charlo al respecto pero bueno vamos a ver qué combate nos dan estos dos ya que en las conferencias de prensa y en la promoción de esta pelea siento que quedaron un poquito a deber pero con que nos den una buena pelea pues esto en realidad no tiene relevancia vamos a ver qué pasa raza nos estamos viendo y hasta la próxima bye bye